Hablamos en un rato a Carlitos Bordol y Soler, pese a que con quien voy a hablar lo conozco también como deportista, más allá de su función como fiscal. Hablo del fiscal Vicente Gómez. Vicente, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Muy bien, acá estamos, despuntando el vicio haciendo radio y tratando de estar informado y mantener informada nuestra audiencia. Y apuntando específicamente al caso de la chica Alejandra Baigorria. Ayer hablábamos con Hernán Granda y nos decía que el caso Baigorria pasaba por tus manos y disculpame que te tutee, pero me resulta así y queríamos saber cómo está la situación de esta causa. Sí, no hay problema, Jorge, por el tuteo. En principio y antes de hablar de la causa me queda un poco grande la calificación de deportista. En relación a la causa, sí, justamente estuvimos en el transcurso de la mañana en el hospital con la funcionaria de la fiscalía y la doctora Saboy, que es la médica de policía, en donde le estuvimos tomando una declaración testimonial a la víctima, ya que vamos prontamente a pedir la prisión preventiva del imputado, que a esta altura está detenido, para que permanezca en esa condición de detenido hasta la llegada del juicio oral. Así que la causa está bastante avanzada, se han tomado en el mismo día del hecho varias declaraciones testimoniales que permitieron sostener el pedido de allanamiento de urgencia que dispuse el mismo día al domicilio del imputado y el registro también de su vehículo, en donde hemos secuestrado dos cuchillos, que ahora pudimos determinar a partir de la declaración testimonial de la víctima que probablemente uno de ellos sea el utilizado en el hecho. Así que hemos avanzado en ese sentido en el día de hoy y, como te digo, prontamente hemos de pedir la prisión preventiva para que este sujeto permanezca alojado en calidad de detenido hasta la llegada del juicio oral. ¿Cuál es la carátula de la causa? La carátula que yo tengo es homicidio doblemente calificado por ser cometido contra la expareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, en grado de tentativa, y a eso se le han sumado dos imputaciones por desobediencia, toda vez que este hombre tenía una restricción perimental vigente que le impedía acercarse a la víctima y en ambos casos obviamente la incumplió, y un hecho más de amenazas. A todo eso se le suma un combo por el cual había sido indagado hacía un mes, si no recuerdo mal, el 22 de noviembre, por el doctor Granda, y en el marco del debate oral seguramente se juntarán todas las causas y se fijará una pena por todos los delitos. ¿Qué juez tiene la causa? En este caso está interviniendo el doctor Prati, Juego Garantías 2 de San Nicolás. ¿La instrucción está a cargo tuyo? La fiscalía de instrucción en esta causa, sí, en esta causa y en la de las dos desobediencias y las amenazas, sí, las otras anteriores las intruyó el doctor Granda con la gente de su fiscalía, y justamente el día que sucedió el hecho este estaba haciendo elevada a juicio, por eso no se pudieron acumular en ese momento todas las causas. Y más allá de la causa anterior, si tomamos en particular esta causa, ¿qué penalidad le podría caber? Bueno, el delito consumado, si se hubiera consumado el homicidio por la calificación que le hemos imputado, prevé una pena de prisión perpetua. Pero, como quedó en grado de tentativa, se establece una reducción en la graduación de la pena y arranca con un mínimo de 10 y un máximo de 15. Así que en esa franja de años fijaremos la pena por este delito a lo que, bueno, eventualmente habrá que sumarle todos los otros hechos que tenga en su contra. Claro, se le va a sumar a la causa, digamos. Exacto. En principio arrancamos con un piso de 10 años. Estamos hablando con el fiscal Vicente Gómez sobre la causa de Alejandra Baigorria, y recién nos comentabas que había estado en el hospital tomándole declaración a la chica, o sea que eso también nos marca el aliciente de que va mejorando la evolución de la salud, Vicente. Sí, gracias a Dios está evolucionando favorablemente. Todavía se encuentra internada en terapia, siendo objeto de varios estudios y cuidados intensivos, pero bueno, por lo menos tuvimos la posibilidad de tomarle declaración testimonial. No tuvo ninguna dificultad en hacerlo, así que nos puso contentos en ese sentido, y esperamos que pronto evolucione favorablemente y sea como primera medida trasladada a la sala común, digamos, y de internación, y después que pueda obtener el alta definitiva. Bien. Me dijiste cuándo podría dictarle la preventiva al juez. Bueno, para el dictado de la presión preventiva tenemos un mes desde el día del hecho, así que estaríamos hablando de finales de este mes, de enero que está corriendo, y después tendremos que continuar con la instrucción de la causa, con la realización de una pericia médica a partir de la historia clínica y a partir de la revisación por parte del perito forense de la víctima, para que nos determine concretamente y oficialmente, digamos, por parte de la asesoría pericial las lesiones que sufriera Alejandra a partir de el hecho que le estamos impuntando a su expareja, y bueno, eventualmente elevaremos la causa en el transcurso del primer trimestre de este año. Vicente, se intruye en Varadero la causa de hace unos cuantos días de allanamientos en aquel operativo antidroga que hubo, donde había incluso un efectivo de la policía que quedó detenido, ¿está acá en Varadero esa causa? No, esa causa tramita la Fiscalía 1 de San Nicolás, que es la tematizada en materia de estupefacientes, a cargo de la doctora Verónica Marcantonio. Bueno, así que lamentablemente no puedo darte ninguna información al respecto, primero porque no la sé, y segundo porque tampoco corresponde a que hable de una causa que no llevo yo. Está perfecto. Bueno, te agradezco este contacto, nos importaba saber sobre específicamente esta situación, y seguramente tenemos molestándote en cualquier momento para saber cuándo ya esté más llegado la época de la definición de la preventiva o no, cuál es la determinación del juez, Vicente. Bueno, sí, efectivamente es un hecho muy grave, muy grave que ha sucedido, y entiendo que contamos con elementos suficientes como para que el juez dicte la prisión preventiva y este sujeto, como decía anteriormente, llegue al debate oral en la misma calidad de detenido y bueno, a los fines de ser debatido oralmente todas las circunstancias relativas a los hechos que se le han imputado. Te hago una última pregunta anexa, por si tenés información, porque ayer también hablamos con Granda, sé que él es el que maneja la situación, pero con relación a la situación de un imputado Fernández que hoy el juez debía determinar si le daba la libertad o no. ¿Tuvieron noticia en la fiscalía o desconoces el tema? La verdad es que no tengo ninguna noticia y te digo lo mismo que te dije en relación a la causa de drogas. No es una causa que maneje yo y desconozco los pormenores y tampoco corresponde que me aprecie al respecto. Perfecto, perfecto. Cualquier cosa que necesite a tu disposición en relación a las causas que llevo yo. Bárbaro, Bárbaro Vicente. Te agradecemos este contacto y bueno, un muy buen año y nos estaremos viendo. Bueno, te mando un abrazo y bueno, ya nos veremos haciendo distintos deportes. Gracias Vicente, un abrazo igualmente, saludos a Eber y a toda la gente ahí en la fiscalía. Bueno, se lo transmito, muy amable, gracias. Gracias. El fiscal Vicente Gómez con una información que nos tenía en vilo para saber un poquito cómo estaba la situación del imputado en la causa de Alejandra Baigorria y nos dio el panorama de cómo es la actualidad a esta hora de hoy viernes. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en tu radio. Contacto directo.